Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Swindle de la línea Combiner Wars, clase deluxe. En un modelo de Jeep muy peculiar, nunca había visto un Jeep así como este. Y debe ser porque o no existe o estoy muy desconectado del mundo real. Vemos también que es un artefacto bastante detallado. Aquí tenemos, por ejemplo, ahí moldeado tenemos tres mochilitas. Acá vemos bastantes detalles grabados. Igual de este lado. Remaches y ventilas y cuanta cosa. Está igual que los demás Combaticons, muy bonito. El único detalle aquí es que los brazos tapan aquí lo que sería la cabina de donde montan las personas. Si es que así existe. Tal vez sea un vehículo con el remoto, no lo sé. Bueno, vamos a quitar estas armas de aquí. Se supone que está basado en el molde de Rook. Pero la verdad yo le veo demasiado, demasiado cambio como para que esté remoldeado de ahí. A lo que veo, hay piezas muy diferentes por todos lados. A excepción del pecho. Todo lo demás es diferente. Bueno, ya vimos que se pueden poner sus accesorios y armas en modo vehículo de esta manera. Y pues vamos a ponerlo de una vez en el modo de... A transformarlo en modo pie, que es su modo oficial. Y pues es bastante sencillo. Nada más basta con poner esta pieza hacia atrás. Y pues ahí lo tenemos. En el modo pie. ¿Cómo no hicieron estas cosas articuladas? Para que pudiera hacer esto, ¿no? En Bruticus. Delante hacia atrás. Pero bueno, este Perfect Effect nos dio esa... Eso que necesitaban estos combiners. Ahora pues vamos a transformarlo en modo brazo. Y pues para esto, lo que vamos a hacer es... Vamos a separar aquí estas piezas. Eje de separar estas piezas. Ahí está. Bueno, lo que vamos a hacer es... Al igual que Brawl, pues vamos a transformar... Lo que son las piernas. Y vamos a unirlas. Ok. De aquí vamos a... Esto lo vamos a dejar así. Aunque en realidad lo que debí de haber hecho era... Levantar esta... Esta pieza y dejarla... Arriba desde el principio. Para que no me estorbara. Bueno. Vamos a girar. Y... Pues de esta manera. Tenemos ya armado el brazo. Es bastante sencillo. Este... Y pues se ve... Se ve bien, ¿no? Ahí está. Wow. Ok. Pues vamos ya a transformarlo en modo robot. De aquí pues vamos a bajar esta pieza. Las piernas las vamos a girar. Separamos aquí. Y pues vamos a sacar los brazos de aquí. A las de acá. Y giramos. Y ya nada más sacamos de aquí atrás la cabeza. Esto vamos a asegurarlo aquí atrás. Ahí queda. Bueno. Creo que dejo. Quedó bastante arriba la... La toma. Bueno. Ahí tenemos a Swindle, amigos y amigas. Este... Muy... Muy ancho aquí del... De los hombros. Está muy hombrudo este cuate. A ver. No me vayas a quedar mal. Y me toméis a caer, por favor. Ahí está. Ahí está ya transformado. Vamos a ponerle su arma de este lado. Y... Eh... Pues está... Está bastante bien. Eh... No me gusta tanto, tanto que tenga demasiado, este... Detalle. Eh... No sé cómo lo vean ustedes. Eh... Pero creo que... Pues está... Está bien. Yo en lo personal prefiero las figuras un poquito menos detalladas, ¿no? Minimalistas, digamoslo así. Eh... Pero bueno. Eh... Así está muy excelente. Para lo que nos conviene. Que es tener a los combaticons. Bien, nomás. Algo que me gustó bastante es que... Pues le... El diseño de la cara está bastante bueno. Y se le ven sus ojos morados, característicos de este cuate. Eh... En su símbolo de escéptico, no está de este lado. Y... Eh... Pues al igual que los... Al igual que otros, pues puede... Traer aquí sus... Podemos aprovechar esos orificios para ponerle... Más armas. ¿Qué hubo? Y este... Y pues estos accesorios pueden servir... Fungir como... Como pistolas, ¿no? Pistolas de rayos X. No, rayos láser. Rayos X. ¿Cómo que para qué vas a disparar rayos de X? Para verle las entrañas al enemigo. Bueno. Este... Articulaciones. Pues... Las articulaciones están bien. Giran completamente. También los brazos. Los codos. Bastante bien. Eh... Las piernas también las puede girar. Muy buen rango de movimiento. Eh... Articulación en la cintura. Y... Eh... También... Los... Los... Tienen juego aquí en el tobillo para... Para que tengan buenas poses. La verdad es que están... Eh... La verdad es que están muy bonitos. Eh... Y pues seguimos tras de los Combiners. Y este año ya sabemos que va a salir... Este... Con Putron. Por allá del... Creo que para agosto o septiembre. Eh... Pero bueno. Este... Pues ahí está. Ahí tenemos a Swindle. Y... Eh... Pues no me queda más que decir que gracias. Que nos vemos en el próximo video. Que se cuiden. Y que chao. Y... Que nos vemos en el próximo video.